El hombre nació para ser feliz, ¿y quién puede hacer lo contrario? Ver no es suficiente, no es necesario comunicar y relacionar con las personas que nos rodean porque todo un conjunto de palabras y comportamiento hace entender cómo es la otra persona y cómo somos nosotros, en este 2021, lo estamos haciendo. Mírame, ¿qué ves? Con la mímica falsada se entiende el estado del ánimo de las personas de triste o feliz. Más vosotros, ¿sabéis si yo soy triste o feliz? Comunicar es más difícil, eso no es bueno. Y me explico el porqué. Según los psicólogos, el ser humano necesita relacionarse, especialmente a mi edad. Ustedes que tienen 10, 20, 40, 60, 80 y tal vez 100 años, porque esa situación está llevando a mucha gente en el mundo. También, melancolía, tristeza, frustración y ansia. Me recuerdo del pasado cuando iba a Torino con amigos y familiares sin la máscara. Era bonito, hermoso, respiraba el aire, no miramos a la cara. Pero, ¿qué está pasando? El COVID. En Italia, una de cada tres personas está enloqueciendo por la falta de socialización, afecto familiar, contacto físico, condivisión de pensamientos. La única solución para comunicar es utilizar un ordenador o una red social. Ahora se toma las decisiones como se puede. Mas si falta la cognición, se vuelve aún más problemático. Los medios electrónicos ya ocultan nuestra comunicación no verbal al interlocutor. Aún más si falta la cognición. Y me siento de estar en una prisión al interno de un laberinto, con un montón de habitaciones llenas de telecámeras. Y me parece de estar en una red social. Mas si falta la cognición, me siento cerrado en prisión solo. Y me hago muchas preguntas. ¿Cómo puede un tipo aprender con una didáctica que no te hace enseñar? ¿Cómo puede un tipo socializar con una didáctica que no te hace socializar? ¿Qué futuro vemos nosotros si el presente es así incierto? ¿Qué seguridad física y psicológica tenemos nosotros si no podemos ni aun tocarnos uno del otro? Por suerte, no es tan así oscuro. Porque gracias a online, he conocido nuevas personas que viven lejos, a través de palabras, de imágenes, o han parado a vivir un nuevo mundo a través de una pantalla. Hemos visto como las relaciones de mala calidad sean un riesgo para nuestra salud. Por nosotros, es importante estar con las personas que tenemos mucho. Con los seres queridos. Mente sana, cuerpo sano. ¿Qué ayuda damos a nosotros, a pequeños empresarios, familiares, amigos, vecinos aislados del hogar, si no podemos ni aun que interagir con ellos? Las palabras, amistad, ayuda, grupo, fraternidad, bienvenido, contacto físico, están desapareciendo. Cuando cierro los ojos, veo la vida de antes. Cuando los abro, la extraño. El aislamiento es como la parte alta. Difícil de atrapar. Mas hacemos todo lo posible para rompierla, afin que todo pueda pasar.